Felices noches Cuando con otro me engañaba Yo era inocente de lo que iba Desde entonces me veo agentes Como vino hasta inforrañarme Como cervezas, como ardientes De sentimientos quisiera ahogarme En Bruniguera nació una parra De la parra nació una guía Y de la guía nació un letrero Que me decía yo soy maravilla Y me embarraba y no me da sueño Hasta en el sueño ya me ha ido a hablar Porque en mi mente vivo grabado Que nunca, nunca me dió al lugar En Bruniguera nació una parra Y de la parra nació una guía Y de la guía nació un letrero Que me decía yo soy maravilla Y me embarraba y no me da sueño Hasta en el sueño ya me oigo hablar Porque en mi mente vivo grabado Que nunca, nunca me dió al lugar Gracias por ver el video.